bueno ya tenemos mi pájaro pintas puesto vamos a ver la mañana que me da primer día que sale este año pájaro bronco un pájaro que es arisco no es un pájaro que hay que saberlo entender y yo lo entiendo muy bien bueno está amaneciendo el día más o menos son las nueve ocho y media nueve menos cuarto y es la hora de colgar y es mi hora esperemos que el pájaro me cumpla y ya está vamos a por puesto primero expuesto aquí aquí está el puesto puesto bien camufladito espero que el campero no extrañe mucho porque si entra por aquí por esta corriente pues si se acerca mucho pues siempre las matas cortas y todo lo que hay cortado vamos a ver lo que pasa bueno allí está mi pajarito colgado y esperemos que todo vaya bien ya está empezando a cantar bueno vamos a ver como eres hasta luego luca ah 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 ah